Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología. En esta pandemia los trabajos más tradicionales se han adaptado de una manera sencilla a través de una conexión de internet y una computadora. Sin embargo, la compañía estadounidense Phantom Auto desarrolló una solución para manejar de manera remota maquinaria pesada y grúas, tanto para trabajar en obras de construcción como para bodegas de logística. Esta funciona casi como un videojuego de la vida real, pues los controles son un volante, pedales y palancas. Esta innovación podría dar un paso al futuro de la movilidad, donde se podrá manejar un auto personal a través de una computadora conectada desde el hogar. La Universidad de Texas A&M ideó unos robots que cambian su forma de ruedas para tomar forma de patas. Se trata del Robot Transformable de Ruedas y Piernas, o Awater, un dispositivo que se desarrolla como parte del programa de robótica de enjambre Offset S-Print 5 de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. De esta manera, cuando el robot se encuentra en un terreno plano, se desplazará con velocidad gracias a sus ruedas. Pero al momento en que el camino se torna sinuoso, un sistema de engranes le permitirá tomar forma de garra y así continuará su movimiento. Este nuevo androide está ideado para el ejército, con la intención de ser operado con o sin humanos. YouTube Music agregó una nueva función que ayuda a que sus usuarios puedan observar contenido reciente, sin que likes dados con anterioridad les impidan verlo. Este filtro está diseñado para saltarte videos previamente gustados en el sitio, lo que mantiene a YouTube Music y la plataforma regular separadas de una a la otra. El algoritmo de Music hace que en ocasiones aparezcan opciones que repiten los videos a los que antes se dio un like, lo que duplica el track en las playlists, por lo que ahora solo aparecerán en una lista que se llamará Your Likes. Esta nueva opción se activa automáticamente, por lo que ahora la lista de reproducción será mucho más variada que la constante repetición de las mismas escuchas. Google.org donará un millón de dólares a Laboratoria, una organización sin fines de lucro que crea programas de educación y capacitación en economía digital para mujeres. La donación buscará favorecer a mujeres en México, Brasil, Chile, Colombia y Perú, donde un 54% de la fuerza laboral femenina ha perdido su empleo por la pandemia. La intención es llegar a 1.800 mujeres que busquen involucrarse en carreras relacionadas a la tecnología, como diseñadoras web y desarrolladoras de interfaces de usuario para que entren a un bootcamp. En este se impartirán talleres, seminarios web y conferencias para trabajar en el autoconocimiento, mentalidad de crecimiento y ayudar a que se conecten con nuevas oportunidades laborales. Tecnología MBS